Estimados colegas, la Junta de Gobierno con gran satisfacción les informa que hemos recibido más de 2,000 e-mails para la participación en las becas AMIR. El reglamento se va a estar publicando el día de hoy. Asimismo, se estará publicando las listas para cada categoría, para que aquellos médicos que vean que enviaron el e-mail y no se encuentran en las mismas tengan la oportunidad en los próximos dos días hábiles, de reenviarlo a la siguiente dirección, mmarchena1070.cf. Asimismo, recordarles que este viernes se realizará la rifa en el Auditorio del Colegio de Médicos para todos aquellos que deseen acompañarnos. Asimismo, nos pueden seguir por medio de Facebook Live. La suma total de estas becas asciende a $41,500. Es por esto que nos hemos dado la tarea de contactar a la Defensoría de los Habitantes para que, en conjunto con nuestro departamento legal, sean garantes de la transparencia del proceso. Mucha suerte a todos y los esperamos este próximo viernes.